Novena de Pentecostés, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Novena al Espíritu Santo, octavo día. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía al Señor tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Amén. Padre bueno que ha iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu gustemos las cosas santas y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración para todos los días. Espíritu Santo, que vives en los corazones de tus fieles, ilumina nuestro rostro con la sonrisa que surge del alma, que es capaz de gozar de las cosas de Dios. Enseñanos a vivir con alegría y que la esperanza nos empuje para superar los momentos de dolor, que tu presencia nos anime por sobre toda tristeza y que tu amor nos permita dar sentido a cada minuto de nuestra existencia. Este gran anhelo arde en el corazón de tus hijos al iniciar esta novena. Deseamos que vengas con tu fuerza y tu poder, con tu luz y con tu fuego a fortalecer nuestras débiles voluntades, a iluminar nuestras mentes y a encender nuestro grupo de oración, comunidades, ministerios, diócesis, zonas y equipo nacional con el fuego de tu amor. Humildemente te pedimos que nos des las disposiciones necesarias para hacerte una morada digna en nuestro interior. Ven Espíritu Santo, ven. Gozos del Espíritu Santo Ven Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las zonas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. Y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquece, Señor. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, si tú no envías tu aliento. Llega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas sin funder. Calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salvas que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. 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 Consideración para el día octavo. Lectura bíblica. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues no recibieron un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibieron un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar Abba Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Tomado de Romanos 8, 14, 16. En este día de la novena, contemplamos al Señor exhortándonos a vivir en libertad, a que nosotros nos cuestionemos. Estamos clamando Espíritu Santo, pero estamos clamando un Espíritu Santo para que avive en nosotros un espíritu de libertad. De esos que no tienen miedo de salir a anunciar el Evangelio. De esos que no tienen miedo de salir a orar por sus hermanos. De esos que no tienen miedo de vivir en un pentecostés permanente. De esos que no tienen miedo de ser pentecostéses que caminan. Hoy la invitación es a que seamos pentecostés que caminan, seamos pentecostés en la vida de nuestros hermanos. Y que a través de eso, cuando nos vean, se haga vida la palabra. Cuando el Señor decía, reconocerán mis discípulos, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final, pidiendo los siete dones del Espíritu Santo. Nos consagramos a ti, consagramos nuestra vida. Te ofrecemos nuestro compromiso de vivir en la luz y de ver la vida con esperanza. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles. Concedenos que, guiados por el Espíritu, disfrutemos de lo que es recto y nos conocemos con consuelo celestial. Ven Espíritu Santo, por tu don de sabiduría. Concedenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para alcanzarlos. Gloria al Padre, al Hijo y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don de entendimiento. Ven Espíritu Santo, por tu don de entendimiento. Para beneficio de nosotros mismos y de nuestros semejantes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don de fortaleza. Fortalecenos con tu gracia contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la corona de la victoria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don de ciencia. Enséñanos a vivir entre las cosas terrenos, para así no perderlas eternas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don de piedad. Inspíranos a vivir sobria, justa y piadosamente en esta vida, para alcanzar el cielo en la otra vida. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don del temor de Dios. Hiera en nuestros cuerpos, para así trabajar por la salvación de nuestras almas. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que las bendiciones recibidas en esta novena de Pentecostés, fecunden nuestra vida personal y familiar. No olvidemos mantenernos firmes y constantes en la oración. Clamar con insistencia a ese Veni Creator Espíritu. Clamar a esa acción poderosa del Espíritu Santo, que renueva nuestra vida y que renueva toda la paz de la tierra. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena de Pentecostés. Derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad.